El cuerpo de Isidro Antonio Corrales Calvo apareció este lunes cerca de la boca del río Grande de Térraba tras la búsqueda por parte de las unidades de la Cruz Roja, Fuerza Pública, Familiares y Lugareños. El hombre había desaparecido el domingo cuando la embarcación donde viajaba comenzó a hundirse en las cercanías de Isla Garza en Punta Mala de Osa. Me dice, sí, yo se me acaba de llamar que andaba en Punta Mala trayendo la yuca, le digo, pero por qué, le digo, porque él nunca pasa a traer la yuca al otro lado, él siempre la espera aquí, él viene y carga y la espera aquí, me dice, es que el señor no tenía gente, entonces le pagó para que la ayudara. Y en eso que le pagó, le pagaron un señor ahí con una panca y en un viaje que estaba trayendo la cargaron, bueno, supuestamente la cargó mal el señor, venían cinco personas, venía él. Este hombre era vecino de finca Punta Arenas de Osa, dejó cinco hijos y su esposa. De alcohol, porque siempre venía ebrio y cuando al señor le gritaron que la panca se estaba hundiendo, lo que hizo fue como apretar más el gas de la panga y lo que hizo fue tirarla de pique. Y en ese momento ya mi papá venía con botas y con camisa manga larga y pantalón, ya y todos, y los demás ya trataron de salir, digamos, a como pudieron, ya y pero él también ya se sofocó. A la hora que empezaron a nadar como locos y ellos le dijeron a unos muchachos que estaban con él, le dijeron, cálmese, no haga eso, no haga eso porque se va a cansar. Y esa fue la versión de ellos que contaron, digamos, y también le dijeron que como que le trataron de ayudar con una tabla, pero como que él no la pudo agarrar o no la agarró. Según los relatos de los sobrevivientes, cinco personas, cuatro adultos y una menor de cuatro años, andaban en Isla Garza recogiendo sacos de yuca. Al ingresar al mar y dirigirse a Punta Mala, el agua comenzó a ingresar a la embarcación. Mario Reyes, quien era el capitán, fue quien indicó a los ocupantes que saltaran para que se pusieran a salvo antes de que el bote se hundiera por completo. Solo Isidro Antonio Corrales, de 49 años, no pudo llegar a la orilla. Inició la búsqueda en la mañana y a eso de las nueve de la mañana fue encontrado más o menos una milla mar adentro, frente a Playa Tortuga, por uno de los compañeros que nos estaba ayudando en la búsqueda. El ahora fallecido se dedicaba a la venta de yuca y otro tipo de tubérculos.